Y así concluimos nuestro apasionante viaje por el mundo de los camellos en este episodio de Fauna Fascinante. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al sumergirnos en la vida y las curiosidades de estos sorprendentes animales que han conquistado los desiertos con su elegancia y resistencia. Queremos agradecerles por unirse a nosotros en este emocionante recorrido. Si quedaron tan maravillados como nosotros con la majestuosidad de los camellos, les animamos a que dejen sus comentarios compartiendo sus pensamientos, preguntas o cualquier otra criatura que les gustaría explorar en futuros episodios. No olviden suscribirse a nuestro canal Fauna Fascinante para seguir descubriendo la increíble diversidad de la vida silvestre que nuestro planeta tiene para ofrecer. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ni un solo episodio repleto de información, emoción y asombro. Gracias por ser parte de esta comunidad apasionada por la naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos nuevas maravillas de la fauna que hacen de nuestro mundo un lugar verdaderamente...